Y con las primeras lluvias también llegan los primeros catarros y la temida gripe. Hoy ha comenzado la campaña destinada a personas con problemas crónicos o enfermedades graves. Solo para la provincia de Jaén se han destinado más de 100.000 vacunas. Antonio tiene menos de 65 años pero está entre esa población con problemas crónicos de salud. Para mí es totalmente efectiva y vuelvo a repetir, aunque coja la gripe o me acatarre es con bastante menos fuerza que si no me la pusiese. Carmelo, que espera su turno, también está entre esa población de riesgo. Desde que soy diabético me vacunan todos los años y nada, sin problema. Este año la vacuna previene contra la gripe A y contra otras cepas del tipo A y B que han circulado en el hemisferio sur. Está comenzando la campaña de vacunación. Hay un porcentaje elevado de gente que se vacuna, sobre todo los mayores de 65 años porque ellos sí que lo tienen muy asumido. Y además hay gente que frecuenta las consultas tanto de medicina como de enfermería. Y entonces parece que la información les llega más. Los demás, poco a poco, también se van incorporando. Ya he visto que el año pasado se puso la del neumonía. O sea que este año es solo de correspondencia. Esa es la novedad. Además de la vacuna específica contra las cepas de gripe que pueden circular este año, salud amplía la protección contra la neumonía. Hemos empezado ya a dar la cita y la verdad es que ya hay bastantes vacunas, bastantes citas cogidas. Los centros de salud y salud responde ya está dando cita a profesionales de los servicios comunitarios, embarazadas, enfermos crónicos, enfermos con enfermedades graves y personas mayores.